Entre copas balbució, tan pesada confesión, secreto bien guardado en su sombrío corazón. Más pudo el honor y el destino se burló, siempre la quiso y no fue de ninguno de los dos. Y en su copa de licor, mezcla de llanto y sin sabor, el alma devorada, sin piedad y sin razones. Es que ella, en silencio, en silencio, también lo amó. Y un abandonión que me ha algún más de ese dolor. Nunca lo supo, nunca, nunca imaginó. No, más de diez abriles, cuando ella se enteró. Volver a los veintes, quien pudiera suspiró. Y cambiar ese destino, destino cruel y burlón. Noches vacías, cuerpos en agonía. Qué impotencia, qué crueldad, puesta en escena, despiadada, inmoral. Noches vacías, cuerpos en agonía. Qué impotencia, qué crueldad, jugó con sus nombres hasta el final. Qué ironía, mal trago que bebió la vida. Qué ironía, tanto fuego, he hecho ceniza. Cuántos besos, cuántas caricias. Noches vacías, hojas secas, entre sábanas, entre sábanas tan frías. Y en su copa de licor, mezcla de llanto y sin sabor. El alma, el alma devorada, sin piedad y sin razón. Más pudo el honor y el destino se voló. Siempre la quiso y no fue de ninguno de los dos. Noches vacías, cuerpos en agonía. Qué impotencia, qué crueldad, puesta en escena, despiadada, inmoral. Oyes vacías, cuerpos en agonía. Qué impotencia, qué crueldad, jugó con sus nombres hasta el final. Qué ironía. Qué ironía. Qué ironía. Noches vacías, cuerpos en agonía. Qué ironía.